La instalación del semáforo en el sector del 1 de mayo es una de las solicitudes hechas por la comunidad vecina de este importante punto del municipio, ante los constantes accidentes de tránsito que se han venido presentando. Frente a dicha súplica, no se han logrado los recursos para la implementación de los mismos de parte de la Administración Municipal. Hemos adelantado todo el procedimiento y soy reiterativa con esta información, que el interés más que nosotros es básicamente como Secretaría trabajar por la movilidad y la responsabilidad de los accidentes, mitigarlos, evitarlos más en este sector que es tan confluido, que es tan álgido, que presenta tanta accidentalidad. El año pasado estuvimos realizando precisamente este tipo de contratación, la cual fue declarada desierta. Este año solicité de nuevo la disponibilidad económica, porque en principio necesitamos la disponibilidad económica, para lo cual nosotros como Secretaría se lo enviamos ya a las personas responsables. Secretaría de Hacienda aquí dentro de nuestro municipio, y estamos a la espera de la aprobación de esos recursos. Sin la aprobación esa, yo no puedo continuar con la parte ya desarrollada o lo que venimos adelantando, la parte contractual. Ese es el inconveniente. Sin embargo, se vienen desarrollando diversas campañas de sensibilización en la población ocañera. Mientras tanto, lo que estamos realizando con el equipo de movilidad es el acompañamiento que se hace, fortalecer las campañas educativas y pedirle a la comunidad mucha prudencia, tolerancia y disminuir la velocidad. Yo sé que se necesita el semáforo, créanme que sí, o medidas que mitiguen básicamente esta accidentalidad en el sector, pero más que nada es la responsabilidad también de nosotros, siendo prudentes y bajando la velocidad del sector, pues teniendo en cuenta de que no se ha podido instalar ese semáforo. De hecho, se busca que para los próximos meses y antes de la finalización de la administración municipal, se logre la instalación de la semaforización de parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito. Eso es lo que más deseo de verdad de la Secretaría, poder aportar y dejarle eso al municipio. Por mi parte, y si de momento se aprobará en este momento, créanme que logramos alcanzar. En este momento no puedo dar yo esa parte porque dependo básicamente de una decisión de otras personas para poder instalarlo. Por lo tanto, se espera el compromiso de la administración municipal para la aprobación de los recursos que permitan la instalación de los semáforos en este importante punto de la ciudad, donde constantemente se presentan accidentes de tránsito y congestión vehicular. Gracias por ver el video.